Con the little bits, yo estoy aquí para hablarles de los XM5000, de esos audífonos super cool, super poderosos, super caros Vamos, ok, la señorita Goodman me pide que les diga el nombre completo que es WH1000XM5 Exacto Son unos audífonos super poderosos, con muy buena calidad de audio, super calidad en cuanto a reducción de ruido y caros La verdad es que son muy caros, entonces si tú quieres saber si te vale todo eso que vas a pagar por estos audífonos, quédate al video, vamos a verlos Vamos Life in Beats, tecnología, videojuegos y la vida geek, explicado fácil y sencillo Y ahora sí, si te quedaste al video, vamos a ver qué hay dentro de esta casa Dentro de esta casa Dos personas Ok, dentro de esta casa, dos personas Pero lo que hay dentro de esta caja de los XM5000 va a ser el nombre acortado de estos porque es muy largo Vamos a ver rápidamente, es una linda caja de cartón Está bonita y aparte es cartón reciclado, muy cool, la verdad muchas gracias señor Sony por preocuparse por nuestro mundo Vivirás en nuestros corazones por siempre, para siempre Y nos encontramos directamente el case o pouch o no sé cómo le quieran llamar Es una mochila Que es rígido, es duro, ¿no? O sea, si te lo llevas en un maletín, en una maleta, no le va a pasar nada, está bueno Además tiene su bandita para que los puedas colgar en algún lugar Supongo que es para colgarlos en una mochila, yo no lo haría, son muy caros Y luego nos encontramos que tenemos su lindo cierre Que es como un color dorado, ese tipo dorado rosado Que se ve bien Rose gold Rose gold, exactamente Y se abren así, súper bonitos Y... Nos encontramos directamente las instrucciones, que ya se las saben Es, te descargas la aplicación, le enciendes con el botoncito y los conectas a tu celular y te olvidas de todo Dentro de la caja tenemos esta que es muy suave Y luego nos encontramos una linda tapita que es magnética, eso está cool Y dentro de esto nos encontramos el cable de USB-A a USB-C Y nos encontramos un cable que es auxiliar Sí, porque además de estos audífonos son inalámbricos por medio de Bluetooth Pero también se pueden conectar por medio de cable, entonces es una chulada Y ahora sí, nos vamos directamente con los audífonos que los tenemos por acá Estos audífonos son una maravilla, no pesan nada La verdad es que es una chulada El peso es de 250 gramos Y... ¿Cómo se sienten en la mano? La verdad es que son rudos, o sea, son suaves Porque todo esto es como... ¡Es esponji! Es esponji, tiene sus almohaditas en la parte de abajo Lo cual está bonito Lo malo es que es muy delgado Entonces si a ti te llegan a molestar esas diademas de la parte de arriba como a mí Puede ser un poco molesto Pero pues esto te va a ayudar a que se sienta bien Y lo mejor es que es como se supone que es leather ¿No me va a sudar la oreja? Es cuero, pero no es cuero La verdad es que es un vinipiel Y sí, sí te va a sudar la oreja, eso es lo malo Pero se ven cool, ¿no? Se ven estilacho Y te haces notar Y se hacen notar Y lo otro es que tenemos metal acá Se siente metaloso Pero es un metal en acabado mate Entonces se siente mucho mejor Y luego esto no tiene como esos nivelitos Para saber qué tanto lo estás abriendo Entonces, no sé Para algunos será bueno, para otros no Luego esta parte está súper cool Porque como pueden ver Tiene muchísimo movimiento Y no hay ningún problema de que los estés moviendo Están hechos para durar Eso está cool Y luego tenemos el letrerito de Sony Y luego también tenemos el ¿Cómo es que se ponen? Bueno, para eso tenemos las letritas Y sabemos dónde va Listo ¡Eres un experto! Sabemos perfectamente cómo nos queda Lo puedes empujar un poquito Para que te aísles un poquito más Y como les digo Para algunos la parte de arriba va a ser un poco incómoda Después de un momento ya te sientes completamente bien Y vean Se siente perfecto No te queda en la cara Como otros audífonos que son gigantescos Estos te quedan perfectamente bien Y te abarca toda la oreja Entonces se siente súper bien Y luego también esto como pueden ver Es totalmente plano Y tú dirás Y entonces los controles Bueno, los controles que no son táctiles No los encontramos en la parte de abajo Nos encontramos primero el botón de encendido Y de bluetooth en la parte de abajo Donde también tenemos la entrada de micrófono Y auxiliar Y nos encontramos también otro botón Que es para el encendido y el apagado De la parte de la cancelación de ruido Del otro lado Nos encontramos con la conexión de USB-C Que es a donde lo vamos a cargar Y estos audífonos En cuanto se cargan Igual que los otros que ya habíamos hablado Se cargan en dos horas Pero estos audífonos Nos dan hasta 30 horas de batería Es muchísimo Ahora ¿Cómo es que se usan? Básicamente como les decía Se enciende Se conecta Y lo que tenemos interesante En estos audífonos Es que se controlan totalmente Por movimientos táctiles En la parte derecha e izquierda What? Sí, básicamente Obvio Play Pausa Siguiente canción hacia allá Anterior canción Subes el volumen Bajas el volumen Le puedes decir algo A Google Y Alexa Sí, porque ojo Estos audífonos Puedes controlar Todo por medio de voz Utilizando Google Assistant O Alexa Y eso está De chulada Y luego tenemos La cancelación de ruido Que les decía La cancelación de ruido Es una Hermosura En estos audífonos Porque te los puedes llevar Hasta en el avión Y no vas a escuchar Nada Si está llorando Un bebé por allá No escuchas nada Si tú quieres escuchar Al señor Azafata La señorita Azafata El señor Dependiente Del avión Cuando te está Ofreciendo Tu champaña Lo puedes hacer Sin quitarte Los audífonos ¿Qué? Sí, básicamente Puedes ponerle Que te oculte Todos los sonidos De allá afuera Pero que no te oculte Las voces Y vas a lograr También que se escuchen Más fuerte Que incluso Si no los tuvieras ¿What? ¿Cómo lo hace? Magia Es magia De tecnología Que simplemente Te los pones Y vas a escuchar Perfectamente Las voces Porque tiene una función Especial Para eso Y luego También Si tú quieres Utilizarlos Por ejemplo En la calle Y de repente Necesitas preguntarle Al taxista Oiga Me podría llevar Antes por un café Antes de llegar A mi junta Lo puedes hacer Y lo mejor Es que no te los tienes Que quitar ¿Por qué? Porque cuando oye Tu voz Para la música Y te permite Escuchar al de enfrente Y hablar con él Sin ningún problema En cuanto dejas de hablar Se pone play A la música Y wow Es una maravilla Y luego ¿Qué tan potente Es el audio De estos audífonos? Tenemos unas pequeñas Bocinas De 30 milímetros Que nos dan Un sonido Hermoso De maravilla Tiene mucha potencia En cuanto a graves Que incluso Aquí podemos ver Que tiene Como unas pequeñas Salidas Como de aire Bueno Eso nos ayuda En los graves Pero también Esas salidas Nos ayudan A los micrófonos Porque tiene 8 micrófonos Entonces Si tú los vas a usar Para tus llamadas Para tus Zooms Para lo que quieras Te va a funcionar Perfecto Y te vas a poder Oír perfecto A la persona En cuanto a audio Y también Si estás oyendo A Rachmaninoff Y quieres escuchar Esos graves Bien hechos Lo vas a escuchar aquí ¿Por qué? Porque las bocinas Son de fibra De carbono Entonces es una Chulada Se oye perfecto Tiene todos los agudos Todos los medios Todos los graves Que tú necesitas Los tiene este muchacho Y además Tiene la posibilidad De moverle Todo lo que quieras En cuanto a subirle Bajarle Hacer todos los cambios Que tú quieras Al audio Lo vas a poder hacer Y pues después De todas Esas maravillas Que nos ofrecen Estos audífonos ¿Valen la pena? Para eso Les tengo que decir El precio En la tienda De Sony Los vamos a encontrar En 12 mil 100 pesos 12 mil pesos Pero Si nos vamos A Amazon Nos los vamos a encontrar En 7 mil 800 pesos Estos audífonos Te van a aguantar Que los trates mal Si Están hechos Para durar No los andes tirando En rocas Porque el mini piel Se va a hacer feo Pero si te van a aguantar Entonces ¿Valen la pena? Por ese precio Estos audífonos Yo diría que si La verdad Se oyen perfecto Sirven perfecto Su Cancelación de ruido Es una maravilla Entonces ¿Cuántos se van a llevar? Se van a llevar Su 10 ¿Qué? Les podría poner 9 a 5 Nada más Por el precio Porque es excesivo Para muchos bolsillos Pero Se van a llevar Su 10 Porque son Una maravilla Si tú quieres Audífonos Buenos Que suenen bien Que tengan La mejor Cancelación De ruido De ruido Que hay Ahorita En el mercado Vete Por esto Sony Entonces Estos fueron Los Sony XM5 Yo fui Jaime Mir Por atrás De la cámara Tuvimos A la señorita Goodman Y Nos vemos La próxima Bye Bye Bye